Ya ha llevado mucho tiempo la escuela de entrenadores haciendo este tipo de jornadas y yendo a clubes. El llegar aquí al molar, pues creo que algo que quiere el director Miguel Ángel es que la escuela llegue a todos los sitios de Madrid y en todos los clubes donde nos inviten vamos a ir siempre encantados. Había mucho aforo, la sala estaba llena, padres, madres, jugadores, niños más pequeños, más mayores, entrenadores, yo creo que se ha llegado a mucho público en general y eso era lo importante. Pues ver un poco la labor del entrenador, otra perspectiva que pueden tener los padres de los entrenadores que forman a sus hijos y un poco el trabajo que se hace desde la escuela de entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Desde el año pasado hemos conseguido sacar una sección de fútbol femenino, el año pasado con un primer equipo en primer aficionado, con un juvenil. Este año mantenemos al equipo aficionado, pero además añadimos un infantil y un pre-Benjamín y creo que vengan estas figuras del fútbol femenino en Madrid y a nivel nacional, como puede ser José, como puede ser nuestro compañero Jorge o Alberto, nos enseña que haciendo bien las cosas podemos sacar una escuela de fútbol femenino, que creo que para nosotros es algo especial, es algo único, porque en esta zona no hay nada de fútbol femenino. Entonces dar ese servicio a muchas niñas que lo ven en la tele y que ahora a día de hoy pueden venir aquí a entrenar. Muy bien, la verdad, o sea, sobre todo yo nunca había tenido una charla así vocacional sobre el fútbol y la verdad que ha sido bastante acertada, por así decirlo, en todo lo que han dicho. Estoy haciendo ahora el curso y es la primera vez que hago un curso deportivo y futbolístico, pero la primera toma con una escuela así deportiva, la verdad que bien. La verdad que la experiencia, se lo he dicho al propio director de la escuela, perfecta, porque el poder estar con un equipo dentro del campo y tener a alguien que sepa de verdad el cómo te lo transmite, el cómo nos lo ha podido enseñar desde dentro, porque no es lo mismo que a lo mejor el curso, es verdad, que es semipresencial, tenemos que hacerlo a través de una pantalla, pero tener la oportunidad de tener a la gente que te enseña en el campo ha sido único, porque te enseña cosas que una pantalla, por mucho que te lo ponga en un texto, por mucho que te lo pongan en un vídeo, no te enseña.